Cántale algo bien bonito a mi compadre Ahí viene ella también Ahí viene ella, ¿ve? No me digas nada, no quiero escucharte Busca un confidente y cuéntale todo Dile que me hiciste lo que a nadie se le hace Dile que estoy triste y no voy a reaccionarme Aceptarlo solo porque estás arrepentida Dile que me quieres porque yo sé que me quieres